Hola, bienvenidos a este vídeo en el que voy a dar algunos consejos para lograr un mayor rendimiento a la hora de tocar la flauta. Lo primero que quería empezar es hablando un poco de la historia de la flauta. La flauta es uno de los instrumentos más antiguos junto con la percusión ya que surgen la prehistoria y al principio pues estaban hechas con huesos tallados, vaciados por dentro, con cañas, con ramas de árboles y poco a poco ha ido evolucionando hasta las flautas que conocemos hoy en día. La flauta es un instrumento de la familia del viento madera. Las partes que tiene la flauta se puede desmontar así para limpiarla. Esto es la embocadura y esto es el tubo. Esto es por donde se sopla y aquí es donde tenemos los agujeros para hacer las diferentes notas. Es muy importante para tocar la flauta la postura del cuerpo. Para tocar la flauta tenemos que primero estar en una posición cómoda con la espalda recta. Tenemos que tener los brazos relajados un poquito separados del cuerpo igual que la flauta que ni la tenemos que colocar demasiado hacia el frente ni demasiado hacia abajo sino en una posición intermedia. Otra cosa importante para tocar la flauta es la respiración. Todos los ejercicios que hagamos de respiración nos van a ayudar a tocar la flauta tanto por la relajación que conseguimos como por el control de la respiración. El aire que tenemos que tirar cuando tocamos la flauta es un chorro de aire muy suave y conforme nos vamos acercando a las notas graves es todavía un chorro de aire mucho más suave. La nota do grave por ejemplo es la nota a la que menos aire tenemos que tirar para que suene. Luego a la hora de cuando vamos a tocar se trata de tirar ese poquito de aire del que hablábamos y a la vez pronunciar la sílaba du de una manera muy suave. En cuanto a la posición de los dedos, los dedos tenemos que intentar que queden paralelos al suelo y que queden rectos. Tenemos que evitar sobre todo este tipo de cosas como son tapar los agujeros de la siguiente manera ya que los agujeros los tenemos que tapar con la yema de los dedos y nos va a ser mucho más sencillo si los tapamos de esta manera más con las yemas en vez de con las puntas de los dedos. En cuanto a la posición de las notas para tocar la flauta tenemos que tener en cuenta que la mano izquierda es la que se sitúa en la parte superior de la flauta y tapa el agujero que hay atrás y los tres primeros agujeros con el dedo 1, 2 y 3 y la mano derecha tapa los cuatro siguientes agujeros con los dedos 1, 2, 3 y 4. Todos los agujeros tapados es la nota do, destapamos el primero nota re, destapamos el segundo mi, fa, sol, la, si, do y para tocar la nota re quitaríamos el pulgar del agujero de detrás. Y pues nada, esto es todo por hoy, espero que os ayuden todos estos consejos para mejorar con la flauta y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.